Vamos a analizar un poquito más, vamos a profundizar acerca de este tema. Ya estamos en comunicación con Jonás Peterson, quien es director del Instituto Nacional de la Yerba Mate, desde la provincia de Misiones. Los saludamos desde Norte Grande Federal. Jonás, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Liliana Sepúlveda y Miguel Alegre, te saludamos. ¿Qué tal, Liliana? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, un gusto. Bueno, Jonás, ¿cómo viene avanzando todo esto? Algo que les preocupa a ustedes. Hay un amparo de por medio, pero bueno, hay una preocupación manifiesta del sector. Sí, te corrijo un tema nada más. El amparo no lo hizo el INIM, lo hicieron las asociaciones de productores y productores independientes, sí. Por una cuestión muy sencilla, el INIM está integrado por diferentes sectores y entre ellos también está el sector industrial, que está de acuerdo con el amparo. Y nosotros, el sector de la producción cooperativa y secaderos, realmente no estamos de acuerdo con eso. Es decir, los industriales están de acuerdo con el DNU, sería Jonás, y los productores no. Sí, lógicamente, porque este DNU, perdón, le cambia un poquito el sentido al INIM, que fue creado para defender al sector más vulnerable de la cadena productiva nuestra. Nosotros somos 13.900 productores de hierba mate y la industria está integrada por... Las mayores empresas hierbateras son aproximadamente 5 o 6 y después hay un universo de empresas que rondan las 100, que son más pequeñas, ¿no? Pero esas 5 o 6 son las que compran más del 50% de la materia prima, ¿no? Claro. Y este DNU, o parte del DNU que habla específicamente de este sector, ¿en qué los perjudica a los productores, Jonás? Bueno, nosotros... Les comento cómo surge todo. Bueno, al fin de... Hasta los años 90, nosotros teníamos la comisión reguladora de hierba mate, que era la CRIM, que era la herramienta anterior al INIM, para el sector productivo, ¿no? Al principio de los 90, las grandes empresas empezaron a hacer una gran campaña para eliminar la CRIM, diciendo que así los productores podrían plantar más hierba, porque la CRIM también regulaba la cantidad que se podía plantar para generar el equilibrio que se necesita para que el producto nuestro valga, ¿no? Entonces, se eliminó la CRIM y el sector nuestro entró en una crisis enorme que terminó a fines de los 90, a principios del año 2000, con los productores en la calle pidiendo un precio justo para la materia prima. Estas protestas se fueron agudizando cada día más y terminó siendo un tractorazo enorme donde se juntaron de toda la zona productora para productores, contractores, camiones, camionetas, lo que tenían. Y se logró a raíz de eso crear el INIM, que es nuestro Instituto Nacional Hierba Mate, que tiene facultades regulatorias y que también le da garantía de un precio mínimo de sostén al sector productivo. Al sector productivo y a la hierba mate canchada. Esas facultades, el DNU las quita. Nos sacó la facultad de fijar el precio, nos sacó la facultad de crear registro para poder tener una idea bien certera de quiénes somos, cuántos somos, cuánto producimos, dónde se vende mes a mes. Nosotros manejamos hoy una estadística fantástica en nuestro sector productivo y con eso nos da la posibilidad de tener una visión más a largo plazo de para dónde va a ir nuestro mercado y cómo ir desarrollándole poco a poco. También creamos una resolución que se llama la 170, que es una resolución que limita a los productores a que cada uno pueda plantar hasta 5 hectáreas de hierba y el 2% de lo que tiene plantado. Esta resolución, si bien nos limita como productores, nos pone en igualdad de condiciones a pequeños y grandes productores. Porque un gran productor, con su poder económico y teniendo tierra suficiente, podía plantar un día para el otro 1.000 hectáreas, generando un desequilibrio en nuestro mercado. ¿Por qué hago tanto hincapié en el tema del equilibrio en el mercado? Porque la hierba mate se produce en Argentina solamente en Misiones y en Norte de Corrientes. Y se consume el 90% dentro del mercado interno. Hay muy pocos países en el mundo que consumen hierba mate y cuesta mucho imponer la costumbre de consumir hierba mate. Porque el mate, como saben ustedes, es todo un ritual nuestro. Hay que tener el termo, el mate, la bombilla, calentar el agua. Y para nosotros es algo tan natural y tan sencillo, pero explicar eso al europeo o al estadounidense es un poquito más complicado, aún más teniendo en cuenta la forma de vida de ellos. Esa cuestión de mercado nuestro hace que nosotros tengamos que tener los números muy afinados día a día y que organicemos ese equilibrio para que nuestra actividad no produzca más de lo que puede vender y nos genere ese equilibrio que tira el precio de la materia prima al suelo. Todas esas herramientas que yo les fui nombrando, el DNU nos quita. Entonces, ¿qué hace el DNU? Le deja servido al sector industrial poder comprar nuestra materia prima al precio más barato posible. Exactamente. Es decir que el DNU, Jonás, lo deja en un total desamparo prácticamente a los pequeños productores. Hoy por hoy, ¿qué precio están manejando? Hoy por hoy, nosotros fijamos el precio antes del cambio de gobierno y el precio realmente quedó un poquito desfasado porque si tenemos en cuenta este desajuste de valores que hubo en la materia prima y en los insumos para producir, realmente se nos fue prácticamente al doble el combustible, todo lo que es fertilizante, las gomas, todo lo que necesitamos para producir. Pero el precio que nosotros habíamos fijado por último era 240 pesos el kilo de hoja verde. Como suele suceder en otros productos, Jonás, también hay una marcada diferencia de precios entre lo que se produce y lo que llega a la góndola. ¿Siempre hay en esa cadena de valor hay un desfasaje muy importante en ese sentido? Sí, fíjense ustedes que nosotros cobramos hoy 240, en algunos casos 250 pesos y los paquetes en góndola rondan, hay muy pocos paquetes que se acercan a los 2.000 pesos, la mayoría están en 3.000 pesos, 2.500. ¿Cómo sigue ahora el tema de este amparo? ¿Cómo continúa ahora? ¿Se necesita una resolución de fondo? ¿Van a esperar a ver qué va a pasar en el Congreso? ¿Cómo continúa todo esto? Bueno, por lo pronto la jueza nos dio lugar al amparo, así que nuestra situación vuelve a la situación anterior. El ININ recupera todas las atribuciones que tenía y con esto puede fijar precios, puede... todo lo que estaba dentro de la ley anteriormente. Pero esto pasa a la justicia federal que también dará su fallo en su momento y esperemos que siga en el mismo sentido. Ojalá, ojalá. Hoy aproximadamente ¿cuántos pequeños productores tiene la provincia de Misiones? Mira, nosotros somos 13.900 productores. De esos 13.900, más de la mitad son pequeños, pequeños productores que rondan entre 5 y 10 hectáreas. El otro 25% que le sigue se aproxima a las 25 o 30 hectáreas y en el otro 25 está más o menos productores medianos y hay un 5% de productores. Fíjense, hay un 5% de productores que tiene el 50% de la producción en manos de ellos por la cantidad de tierra que tiene y el resto somos los pequeños y medianos productores de la cadena de la Atero. Está bien. ¿Qué postura tomó el gobierno provincial, Jonás? El gobierno provincial nos acompaña, acompañó también con el tema del amparo y también tenemos la garantía, nos dieron la garantía que van a votar en contra del DNU. Así que nosotros estuvimos en Buenos Aires hablando con diputados y senadores, los directores del instituto, comentándole a diputados y senadores en qué afecta y en qué modifica este DNU al funcionamiento del ININ. Está bien. Jonás, le agradecemos mucho esta comunicación para con Norte Grande Federal. Esperemos que tengan una solución de fondo y que puedan seguir funcionando con normalidad y no perjudicar a los pequeños productores que siempre lamentablemente suelen salir perdiendo ante las grandes empresas o las grandes corporaciones. Así es, agradecido soy yo y estoy a disposición para cuando sea necesario. Muchas gracias, es muy amable.